En el video de hoy vamos a ver otro archivo de Canal 4 Utopía Al ser un canal barrial de la zona de Caballito, mucha data no tengo Pero sí, les puedo asegurar de que esto es 1995 Vamos a ver un pequeño fragmento en donde, para contextualizar rápidamente Esto es tema mayores de 18 años ¿Por qué? Porque pasa la película erótica Emanuel, una película bastante polémica Cuando se lanzó en aquel año, bastante polémica Una película con temática erótica Y la temática de Utopía es nada más ni nada menos que algo Ponerle que erótico Es que la gente... Uy, ¿qué le pasó al micrófono? No sé si le pasó al micrófono No sé si se me habrá escuchado o se habrá cancelado No sé si le pasó al micrófono Son cosas que pasan en vivo Bueno, lo que piden acá los espectadores es que cuenten el lugar más extraño donde tuvieron relaciones No sociales, ni sentimentales, ni sexuales Vamos con el video Hola Bueno, ¿qué tal gente? Estamos... Vamos a ver la segunda parte de Emanuel Vuelvo a repetir La consigna de hoy es ¿Cuál es el lugar más insólito que han hecho el amor? O eventualmente que lo haría Voy a leer algunos mensajes que han llegado 432-6024 Y 432-6029 Ustedes pueden seguir llamando Y seguir diciendo Bueno, acá me decían recién Una chica me dijo No digas mi nombre porque me conocen Hacer el amor en la oficina de Confer Está buena esa, ¿no? Bueno, otra chica me dijo Tampoco digas mi nombre Me dijo en un estacionamiento abandonado Después de una reunión Después me dicen lo siguiente Un anónimo, quiero decir No dejó el nombre o no lo recuerdan De caballito dice Que hizo el amor en la cocina Mientras la novia hacía el café Dice que ese es un lugar maravilloso Después, bueno Carlos Caballito Muchas gracias por lo que dijiste Raúl dijo Raúl acá, que está acá Dijo Que es fabuloso hacer el amor En uno de esos lavarropas que tienen paleta Que se mueve así Cuanto más se mueve mejor Bueno, NS Bueno, después dice Guillermo del Caballito Dice que lo hizo en una pileta Que le gustó muchísimo En el borde de una pileta Ese fue el lugar más insólito Donde hizo el amor Bueno, Osvaldo González Catán Había dicho que, bueno Que esto es otro mensaje Que ve el canal allá Pero que lo ve más o menos Ricardo de Flores dice que En el lugar más insólito Donde hizo el amor Es en la terraza de su casa Con una persona que trabaja De prostituta En consecuencia Que bueno Que eso lo hace frecuentemente Que le encanta hacerlo así Y que lo va a seguir haciendo así Y quiero aclarar algo Llamó un muchacho Y dijo que esta misma consigna Se dijo ayer en la Rock and Pop Yo no sabía De hecho yo no escucho La Rock and Pop Lo siento por vos Que estás trabajando seguramente O escuchando frecuentemente La Rock and Pop No sabía Debe ser telepatía Viste inconsciente colectivo Como acá me apunta Mariana Y aparte de eso Esto surgió a raíz de una charla Que tuvimos la semana pasada Cuando no andaban los teléfonos Y que pasamos el último tango en París Una charla así Media alivinosa Donde dijimos Bueno, ¿qué podemos tirar? Entonces estaba Fabián Estaba el otro Fabián Estaba Claudia Hoy estaba Ariel Estaba yo Y dijimos Bueno, ¿podemos tirar una consigna Donde la gente se prenda Y llame a 432-6024 Y responda a la consigna del día? Hoy es ¿Cuál es el lugar más insólito? ¿Dónde hiciste el amor? ¿O dónde lo harías? Vamos a seguir pasando mensajes Y si es que ustedes siguen llamando Vuelvo a repetir Hay otro número más 432-6029 Y otra cosa que quiero por favor Que se acuerden En defensa del Canal 4 Utopía Por la libertad de expresión Ustedes tienen voz y voto Pueden estar acá El día jueves A las 6 de la tarde En la plaza de Primera Junta Vamos a hacer una transmisión abierta Y vamos a decidir A ver qué pasa Con todo esto que estamos haciendo Para ustedes Y espero que todo sea bienvenido Acérquense Va a ser bueno Nos vemos en el próximo bloque Un beso Bueno, para contextualizar rápidamente Primero que dicen que el lugar más recóndito Más raro Donde hacer el amor Es en el Confer Básicamente el Confer Era el organizador Era, no Era la institución Que regularizaba la tele Obviamente Canal Utopía era un canal pirata Y el Confer No permitía Que un canal pirata Este Interrumpiendo Entre comillas La televisión Porque a ver Si vos tenías cale Si podías sintonizar Algún Canal 4 O Canal 6 Si Tenías crónica O En su defecto Seguramente Canal 4 En la cámara Del edificio Pero principalmente No solía A ver Pero Al Confer Le molestaba mucho Que O los vecinos caballitos Tengan su propio espacio En la televisión Y Frequentaba En la calle Cachimayo Y Rivadavia En el edificio Que está en la esquina Frequentaban Los acionamientos En donde Quitaban los Equipos De transmisión Desde Bios Caseteras Cámaras De todo Utopía Se bancó Todos estos acionamientos Hasta La muerte De Fabián Moyano De ahí en más Que eso fue No sé si en el 97 No recuerdo bien De ahí en más El canal empezó A ir en medio En picado Y se terminó De disolver El canal No sé en qué año Exactamente Hay una película Muy interesante Que la pueden encontrar Que está en YouTube Que se llama Utopía Eh Subamente Les voy a dejar El enlace De acá abajo En la caja de comentarios Bueno Yo me voy Despediendo de este video Ustedes ¿Dónde tuvieron Las relaciones Sexuales más raras? ¿Dónde las tuvieron? ¿Se atreverían a decirlo? Yo no Eh Espero que les haya gustado Este video Si es así Eh Los invito a que dejen Un me gusta Comenten Compartan Se suscriban al canal Y nos recontaremos En la próxima Con otro video Que tengan una excelente noche Chau chau